Oh vino caliente cuando te tomo, siento que vas alegrando mis penas Compañero de noche se entera de mi triste soledad, tal vez hoy quiero recordar de aquel buen momento Destapando esa botella y lo mejor que tiene adentro, quizás me da muchas penas y ya no te puedo dejar Cuando corre por mi garganta, soy feliz en cualquier lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!